Miguel Intervención del Príncipe y Regente de la Milicia Celestial El Fuego Celestial Soy Miguel, Príncipe y Regente de la Milicia Celestial. Hijos de la Luz, instalémonos en nuestra comunión. Compartir el Don de la Gracia Me presento ante ustedes, en este día, como Miguel Cristo, Regente del Logo Solar, para expresar, más allá de las simples palabras que diré, lo que es el fuego celestial y su acción en el ser humano. Después de tres años de vivir la reconstrucción, después de haber pasado por las etapas, después de haber descubierto el significado y la esencia de lo que eres, por la vibración y el absoluto, por la gracia del manto azul, por la transmutación de este cuerpo, hoy, el encuentro con tu eternidad estará encadenado. Lo que llega es el fuego celestial. El fuego, tal como lo habéis podido vivir, como el fuego del corazón, o como podéis estar viviendo en diferentes lugares de este cuerpo humano, no tiene nada del fuego tal como lo veis en esta tierra. El fuego celestial es amor, el fuego celestial es luz. Viene a permitirte completar tus desposorios y restaurarte a lo que eras antes de esta encarnación y estas encarnaciones, antes de que este mundo y sus diferentes formas de vida existieran. El fuego es uno de los elementos primarios que lleva y trae el amor y la luz, en su sentido vibral, en su sentido absoluto. Los elementos que han sido liberados y arrojados a la superficie de este mundo han reflejado la posibilidad de fusionar lo que son en la eternidad con su conciencia humana. Este fuego celestial viene de lo que ustedes llaman el sol central de la galaxia, y donde este sistema solar pronto se alineará. Varios elementos, dados por nosotros mismos, los ancianos y las estrellas, te han preparado de varias maneras para vivir lo que viene. El fuego celestial viene a quemar no la vida, sino la ilusión de este mundo, lo efímero de este mundo. La luz, no la que percibes con los ojos, sino la luz del corazón y de la eternidad, es un fuego devorador que consume todas las sombras y solo deja que la eternidad y el absoluto persistan. Es la fase final de la liberación de este sistema solar en su totalidad, conectándolo de nuevo con la fuente, con su sol central de origen así como con usted mismo. Todo lo que tenía que ser preparado y realizado era. Y la Confederación Intergaláctica de Mundos Libres les agradece una vez más por su acción, por su trabajo, por su trabajo. Lo que viene, visible a los ojos de todos, sentido por cada cuerpo humano, corresponde a la liberación total de la conciencia única, así como del absoluto. Solo aquel que persiste en el nivel de sus hermanos y hermanas que ignoran la luz, podrá ver allí algo más que la luz. Este fuego es el amor y exclusivamente el amor. Viene a llenar la falta de éter a la que la conciencia humana fue sometida hace varias decenas de miles de años. Las fechas le han sido dadas por muchos pueblos primitivos, a su mirada, por muchos pueblos antiguos, por muchos monumentos, así como por los profetas entre los más iluminados, muy pocos, habiendo aprehendido el sentido del fuego celestial en el ser humano. Esta es la regeneración total de la humanidad del sistema solar de Urantía en el que estáis. La acción de este fuego no requiere ninguna intervención de su parte, ningún trabajo, ya que es completamente natural y ya no requiere ninguna acción de su parte. Solo la paz, la tranquilidad, la alegría son los elementos importantes para acoger a aquel que viene como un ladrón en la noche, acompañado de una serie de elementos, celestiales y terrestres. El fuego viene a despertar y liberar, por la gracia del amor, lo que ya ha sido liberado, en la tierra como en el sol. Por lo tanto, depende de vosotros el liberados, no con vuestros actos, sino con la quiescencia de vuestra eternidad. Muchos de ustedes han estado viviendo y sintiendo los primeros frutos de esta llegada durante algún tiempo, ya sea de las nupcias celestiales o, más recientemente, de la liberación de la tierra y la ola de vida. La alineación galáctica, que se producirá al final de su año, permitirá esta liberación efectiva, total, irreparable y definitiva. No puede haber miedo, aprehensión, para el que ha cultivado en él su conciencia ilimitada y que ha aprehendido el sentido de la luz vibratoria que les ha sido transmitida desde el sol central de esta galaxia desde el 18 de agosto de 1984. Hoy, este ciclo termina. La preparación fue difícil, el trabajo fue efectivo, ahora todo está terminado. Lo mejor de su preparación es entonces vivir la instalación, rápida y fugaz, en medio de su propio shock de la humanidad, de forma individual. El llamado de la luz, por nuestras presencias a su lado, se amplificará. Los signos, celestiales y terrenales, anticipan y anuncian el fuego. Los sonidos del cielo y la tierra, la presencia de la confederación intergaláctica de mundos libres en su cielo. Esto no pide, ni siquiera una vez, nada más que paz, alegría y serenidad. Los primeros frutos, experimentados por muchos de ustedes en este cuerpo humano, lo que podríamos llamar la obliteración de la conciencia ordinaria, las manifestaciones vibratorias de la luz, los momentos de ausencia de su conciencia ordinaria, aunque por el momento, no los llevaron a vivir el estado final llamado absoluto, estén seguros, los llevará a vivirlo, cuando llegue el momento. Esta preparación, más allá de la alineación, más allá de cualquier meditación, tiene como objetivo trascender y hacer desaparecer los últimos elementos del apego a lo que se llama lo efímero de su condición mortal. Lo que llega es una regeneración. Lo que llega es su renacimiento, su resurrección, en las dimensiones unificadas. Los síntomas que experimenta tu cuerpo, sean cuales sean, no son más que elementos que colaboran para tu liberación final. No hay nada que preparar ya que el trabajo que han hecho como ancladores y sembradores de luz ha acortado el tiempo de la tribulación a su más simple expresión. En la superficie alta tierra, las últimas barreras de miedo, incredulidad o creencia caen una tras otra. Si observas lo que sucede, en ti, en este efímero cuerpo humano en el que te encuentras, ya sea a través de tus experiencias, múltiples y variadas, sólo hace una cosa. Te lleva a la morada de la paz suprema. Sólo los elementos de resistencia a lo desconocido, para los que no son absolutos, pueden provocar en este cuerpo perecedero preguntas y dudas. No le dé ninguna oportunidad a estas preguntas y dudas. Cualesquiera que sean los gestos de sus hermanos y hermanas en pánico ante la acción de la luz, manteniendo su efímero, esto no debe en ningún caso alterar o atraer su atención. Su calidad de paz, su calidad de alegría y aceptación resultará en la facilidad de su ascensión, cualquiera que sea la modalidad. Independientemente de lo que pase con este cuerpo, será espiritualizado y le permitirá por algún mecanismo ser libre. Lo que sucede dentro de ti, sucede en este mundo. Los elementos llamados los jinetes del apocalipsis, liberados hoy en esta tierra, se liberan en ustedes, aumentando sus propias percepciones, sus propias experiencias y sus propios estados. La observación de los elementos en la superficie alta tierra, sin importar los nombres que se usen en su manifestación, ya sea calor, agua, terremotos o volcanes, es sólo la anticipación del fuego celestial. Dondequiera que estés, dondequiera que estés, ninguna acción nefasta de estos caballeros puede golpearte desde el momento en que te rindas, desde el momento en que te rindas a la luz, los elementos y el fuego. El fuego no destruye nada. Por otra parte, y contrariamente a lo que observáis durante las manifestaciones de fuego, con vuestros ojos de carne, sobre lo que vive en la tierra como los vegetales actualmente no tendrá en absoluto el mismo efecto sobre vosotros. Poco a poco y mientras presencian este fuego celestial, por la agitación del fuego elemental de la tierra, dentro de ustedes, verán por sí mismos la ligereza, la facilidad y un creciente sentimiento de paz. Si esta paz no aumenta, os invita a mirar las resistencias presentes en vuestro interior y a verlas, de la misma manera, extraerse naturalmente. El fuego es transmutación y transubstanciación. La apertura, por el arcángel Metatron hace un año, del impulso Kiristi a nivel de la puerta Kiristi, la apertura de la puerta Od llevada a cabo por la acción del manto azul de gracia, hace posible esta transubstanciación sin ninguna dificultad. Sólo las resistencias inscritas en medio de la personalidad, de su historia individual o colectiva, pueden representar un obstáculo menor para esta ascensión. No hay ningún elemento, ninguna posibilidad, de evitar el fuego celestial. Nadie puede escapar de ello, porque toda la tierra está liberada. Sólo la experiencia de este período, a partir de este día y acompañando a la alineación galáctica, puede ver en ti los elementos de resistencia, miedo o aprensión. No hay otra forma de observar lo que sucede sin participar en ello de ninguna manera. Aquellos de ustedes que han realizado el abandono del yo, manifestado por el impulso de la ola de vida que sale de su cabeza otra vez, no pueden ser afectados de ninguna manera. Si aceptas a su vez, para aquellos de vosotros que aún no sois absolutos, hacerlo ahora, no quedará nada de vuestras preocupaciones, vuestros recuerdos, vuestras preguntas o vuestras dudas. La inteligencia de la luz, y más específicamente el fuego celestial, es tal que nada existe, en medio de este cuerpo humano, como en su conciencia limitada, o en la presencia del ser, que pueda captar el alcance de lo que sucede. Solo la ausencia de la búsqueda de explicaciones, solo el contacto con la naturaleza, el contacto con su profunda naturaleza, en la meditación o de otro modo, es capaz de satisfacerlas plenamente, de dar la explicación completa, más allá de cualquier mental, de lo que se debe vivir. No se debe buscar ninguna fecha, pues ésta puede presentarse individualmente en cada momento de los días, semanas y meses hasta el final de este año. Hay, por supuesto, un número de elementos de preservación hasta el momento deseable y deseado por usted, que no dependen absoluto de usted. Estos elementos son de lógica pura y simple. La acción de los caballeros sobre esta tierra en este momento, como pueden estar observando, desencadena importantes cambios en la conciencia humana, que van desde la más total perturbación a la más total paz. Los mares, los volcanes, la tierra y el aire se están revelando y se revelarán cada vez más evidentemente, sea lo que sea lo que mires, sea cual sea tu conciencia, estés o no de acuerdo. El fuego celestial es amor. No es estrictamente nada más que eso. Este amor no presenta ninguna medida, ninguna analogía con lo que se podría llamar amor en el sentido humano. Lo que viene representa, para ustedes que tal vez no son todavía absolutos, lo más total desconocido. La humanidad será bautizada con el fuego celestial, el fuego de la libertad y la liberación. Acompañaré esto, visible a sus ojos, con la llegada de elementos llamados meteoritos y cometas. Anunciaré así, más allá de mi presencia a su izquierda, en el cielo, a los ojos de todos, los elementos que llegan a esta tierra. Recuerda, en esos momentos, e incluso a partir de ahora, que lo que llega es el más total amor y libertad, más inconcebible para la mente humana, para la razón y para el intelecto. Hay una parte de ti que ya lo sabe, más allá de este cuerpo humano, pero que está inscrita en este cuerpo humano. Esta parte corresponde a lo que se llama, y que ha sido llamado en algunas enseñanzas, el fuego del kundalini, el fuego del corazón, hoy llamado el fuego del éter. Las partículas adamantinas, en una cantidad cada vez más considerable, desencadenarán sobre su piel mecanismos de percepción cada vez más intensos. Aceptando este proceso temprano y por adelantado verán por sí mismos el efecto en su conciencia, el efecto en lo que son en la eternidad cuando se encuentren de una manera casi definitiva. Nada más en este mundo puede alcanzarte, nada más limitado en este cuerpo humano puede alterar lo que eres, más allá de la ilusión. La única preparación, por lo tanto, es observar lo que puede resistirse a ti, lo que puede oponerse a ti, tanto en ti como en el exterior. En ese momento es necesario e indispensable simplemente observar y seguir lo que yo llamaría las líneas de menor resistencia, las líneas de facilidad, en cuanto a sus movimientos, en este cuerpo como en esta tierra. Los signos, manifestados a su conciencia, durante sus noches, durante sus meditaciones, los contactos cada vez más apremiantes a través del canal Mariano con usted, se harán más y más flagrantes. Los signos del cielo también se harán cada vez más evidentes, haciendo que en un determinado momento, nadie pueda ignorar, aunque lo niegue, lo que está a punto de suceder. Os invito entonces a cultivar aún más vuestra paz interior, recordándoos así en otros términos lo que varios actores os han dicho. No sois ni vuestros miedos, ni vuestras dudas, ni este cuerpo, ni esta carne, ni esta conciencia. Aceptar esto ya es un gran paso adelante para encontrar la esencia de lo que eres. No hay otro camino ni alternativa que vivirlo. Deseo que vivas en paz, en comunión, en fusión, en disolución. El amor está en tu puerta. Llama a tu puerta, simplemente preguntando. ¿Quieres seguirme, quieres ser lo que eres? Al igual que María, guardiana de las llaves del conclave, los ancianos y las estrellas, ella misma, en el momento en que viene, durante las oposiciones más intensas y formales, de la resistencia manifestada por sus hermanos y hermanas que se niegan a abandonar lo efímero, vendrá a anunciaroslo. De ahora en adelante, conténtete con llevar tu vida, con aliviar lo que debe ser, y sobre todo a nivel de la cabeza, a nivel de lo mental, a nivel del razonamiento, a nivel del intelecto. Reitero que no tenéis ningún medio intelectual, ningún medio mental, para comprender y aprender lo que viene, de ninguna manera sino viviéndolo a través de la experiencia de este cuerpo, esta carne y vuestra vida. Para eso, como te dijo una de las estrellas, ve a la naturaleza. Desde el momento en que algunos de tus sueños, o desde el momento en que María te ha llamado, individual o colectivamente, asegúrate de seguir lo que María te dice, lo que María te dice, o lo que los seres espirituales de las dimensiones unificadas te dicen, manifestándose en tu canal mariano, a la izquierda y arriba. Quiero decir de esta manera que tan pronto como percibas una presencia en lo alto y en tu lado izquierdo, en tu mejilla izquierda y en tu hombro izquierdo, debes prestar atención al significado de lo que oirás, el significado de lo que percibirás, el significado de lo que verás. Entonces será conveniente aceptar plenamente la información individual que se le dará. Esta será para ustedes la mejor de las preparaciones para el fuego celestial. No hay otro. Entonces, están los elementos formales que como príncipe y gobernante de la milicia celestial, como el logo solar, Cristo, Miguel, me fueron dados para entregarlos a ustedes. No tengo nada que añadir a lo que acabo de decir, excepto proponerle que viva un momento de comunión. Volveré, en lo que a mí respecta, para expresarme, exactamente una semana antes del día en que la tierra decidió celebrar mi día, día de Miguel. 29 de septiembre. En ese momento, y lo habrán visto por ustedes mismos, toda la situación habrá cambiado. Vivamos un momento de comunión y luego organizaré una reunión formal para vivir una comunión en la que estarás en esta tierra el 22 de septiembre a las 22 horas, hora francesa. Este momento será silencioso, no requerirá ningún comentario, ni ninguna palabra de mi parte. Este será un momento privilegiado de comunión conjunta para la humanidad, así como para cada uno de ustedes, con mi presencia. En este momento, vivamos la comunión en medio del amor. Soy Miguel, príncipe y regente de la milicia celestial. En el amor y por el amor, en la libertad y por la libertad, comulguemos. Compartir el don de la gracia. Ve en paz, porque tú eres la paz. Hasta pronto. Mensaje eterno.